¡Suscríbete al canal! Los ciudadanos de la galaxia librarán batallas completamente en vivo a partir del 17 de abril en el Palacio de los Deportes. Del espacio pasando por la jungla hasta llegar a Nueva York, el espectáculo busca, transportar de verdad a la audiencia a todos estos diferentes lugares, aseguró James Hadley, director del evento, en entrevista. Via Telefónica des de Los Ángeles para El Sol de México, Avengers Sehun en El Reto. Resultado el show está repleto de efectos especiales por lo que Hadley comentó que, usamos muchas técnicas diferentes para atraer el mundo del cine a la arena, Tenemos múltiples proyectores alrededor del lugar para hacer video mapping, que hace posible trasladarnos a diferentes locaciones. Además consideró que, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el show es justamente Que la gente crea que está viendo a Spiderman o a sus superhéroes favoritos. Es por eso que realizaron un Casting por todo Estados Unidos, los elegidos fueron entrenados, en lo que Hadley, llamó el Marvel Bootcamp, Buscamos artistas muy variados, personas especializadas en diferentes ramas como en fuego, parkour, trapecistas, Y después los juntamos a todos, los entrenamos para que Desarrollaran diferentes habilidades y pudieran hacer de todo en el show, para que cuando veas a Gamora luchando con fuego, Tú puedas creer que es algo que hace naturalmente y después veas a Spiderman haciendo unos trucos de parkour muy Padres, aseguró el director. Asimismo, Hadley aseguró que trabajar con Marvel fue, genial y demandante, debido a que la compañía Se encargó de saber que teníamos la capacidad para superar las expectativas de la gente, estuvieron cerca en todo momento. Con los trajes de los personajes para que se vieran exactamente igual, también a la hora pelear, el director, considera que Su experiencia en el Cirque du Soleil fue una clave esencial para que lo consideraran en el proyecto debido a Que en ese show, también se llevan a cabo muchísimos tipos de performance con acróbatas, eso es algo que quise Mantener en este proyecto, cada escena tiene una actuación particular, y creo que es lo que hace al show más Rico y emocionante, cine la espera terminó Aquí el nuevo trailer de Spiderman, Far From Ham en cuanto a la Adaptación para México, Hadley aseguró que los actores tienen que aprender los diálogos en los diferentes idiomas donde se presenten, dijo Que el show no tendrá alguna referencia al fallecido autor de cómics estale No tenemos nada específico que lo Relacione con él, el show se creó antes y queda igual que como se ha mostrado en las más de 400 presentaciones, comentó la encargada de Fel de Entertainment en México Sobre si habrá más eventos como este, el director comentó Que eso espero, lo que probablemente puede pasar, es que después de este show, habrá más películas de Marvel por Lo que se podría hacer una nueva versión con nuevos personajes Si te gusta Marvel y sus películas esto te Llevará a otro nivel porque ahora verás a tus superhéroes frente a tus ojos en vivo haciendo estos trucos increíbles Y las batallas, finalizó el director